Si gano un millón de dólares, en este momento, me voy. ¡Oh, Dios mío! Bueno, sin duda pensaría en un negocio para poder trabajar y generarlo y que se multiplique y se triplique y sea mucho más millonario. Gracias, me gusta el dinero. Me compraría una casa, una casa para mi mamita, como decía Mariela. Le dejaría herencia a mi perra, también se la merece. Gastar en bienes, ¿para qué? Para armar estudios, hacer estudios para locución, para armar algún podcast, alguna preferencia para medias digitales. ¡Eso sí que es otra onda! Comprarle una casa a cada uno de mis hijos, a mi mamá, otra casa yo, comprarme carro. Pero lo tengo que hacer por mí misma, porque yo me quiero desafiar a mí misma. Por cumplir el sueño de mandar a mi hija a estudiar arte, por darle su viaje a Disney y Alonso. Yo sé que son cosas superficiales, pero para mí son importantes. Y pagar su educación completa de Alonso. Yo necesito ganar algo en mi vida, porque siempre pierdo en todo. Si gano un millón de dólares, me voy. Me voy de Ecuador. Me voy a vivir a un lugar que sea más relajado, tú sabes, no sé, Suiza, donde no haya tanto peligro. Una de las cosas principales que haría es montar una escuela de talentos para las personas que viven en sectores humildes, como yo. Yo vengo de la floresta, vengo de un barrio, entonces me gustaría que todos los niños que se crearon en mi barrio y muchísimos barrios más tengan la educación de ser un gran artista. Ese joven me llena de esperanza. Si ganaría un millón de dólares, todo sería para la Fundación de Niños con Cáncer, con enfermedades oncológicas, me encanta ayudar. La verdad es que no me quedaría con nada, simplemente con el amor del público, que es lo que vengo a buscar.